Punto 5 Son las 8.35 minutos, Eury Cabral Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía Y como siempre inicio con la Palabra de Dios Tercera de Juan 1.11 Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno El que hace lo bueno es de Dios Y el que hace lo malo no ha visto a Dios Hay que siempre hacer lo bueno y no cansarnos nunca De hacer el bien y ayudar a los demás Miren, quiero en primer lugar saludar y felicitar al candidato alcalde De la provincia de Santo Domingo Oeste Del municipio de Santo Domingo Oeste, Luis Alberto Tejeda Por la elección de Nancy Amancio como vicealcaldesa de Santo Domingo Oeste Nancy Amancio es una destacada artista cristiana Una mujer con una gran cantidad de valores que ha desarrollado No solamente como artista, sino también como activista social Oye, pero un palo Sí, pero un palo, pero grande Nancy Amancio representa una fuerza importante en el sector cristiano Y en el sector social porque tiene esas dos características Una artista de fama internacional De las más pegadas desde el punto de vista cristiano En República Dominicana y en toda América Latina Pero al mismo tiempo una activista social Una persona preocupada que desarrolla desde su ministerio Una gran cantidad de acciones en favor de la comunidad donde ella vive Y de todo el país Así es que una muy buena decisión de Luis Alberto Que consolida esa candidatura Que le da una fuerza extraordinaria Y sobre todo que le da también ese apoyo importante Porque como ustedes saben Una de las tendencias en América Latina que se ha dado en los últimos tiempos Es que los sectores cristianos Tanto católicos como evangélicos Pero en una emersión bastante significativa de los sectores cristianos evangélicos Están siendo soportes de políticas públicas importantes En toda América Latina Y Nancy Amancio viene entonces de alguna manera A corresponderse con eso Y a servirle de gran apoyo a Luis Alberto Así que felicidades a Luis Alberto Y felicidades a nuestra hermana Nancy Amancio Todo el éxito del mundo Y sabemos que va a ser una excelente gestión Ambos juntos ¿Tú sabes quién ha escogido también Una muy buena vicealcaldesa? ¿Quién? Francisco Luciano ¿Y a quién ha escogido Francisco Luciano? Me informan que escogió a Keyla Reina Como su compañera ¿De boleta? De boleta Para Santo Domingo Oeste Francisco Luciano es el candidato De la Fuerza del Pueblo Sí, porque era el secretario general del PTD O sea, de la Fuerza del Pueblo todavía Sí, sí, sí Ya por el fallo del Tribunal Superior Electoral Cambió a Fuerza del Pueblo Es decir, se aceptó el cambio No, todavía no está Claro que sí La Junta aceptó la candidatura Pero todavía No, el cambio Oye, el cambio Recuerda que había una impugnación El fallo fue a favor De que se hizo correcto El cambio de nombre Es decir, que ya ellos son Fuerza del Pueblo Miren Por otro lado Oigan lo siguiente Alrededor del Partido de la Liberación Dominicana Se están dando Varias Varios elementos Varias acciones Varios acontecimientos Que muestran Cómo se va consolidando En términos Primero De visión municipal Y de elección municipal Pero que es el mismo camino Que se está recorriendo También para Las elecciones Congresionales Y nacionales Ustedes ven La fortaleza Que está teniendo Cada vez más Todas las actividades Que está haciendo Gonzalo Castillo Cada día más Con más fuerza Con más participación Con más consolidación Como candidato presidencial Del Partido de la Liberación Dominicana Pero eso también se está expresando Porque a nivel Municipal y congresional Una de las preocupaciones Era que fruto De que Algunos de los que Fueron Ganaron la convención interna Del Partido de la Liberación Dominicana Pero respaldaban al presidente Leónel Fernández Podría darse Una situación especial Los hechos Se están demostrando Cada una de las cosas De Que estoy diciendo De consolidación del PDD Y voy a narrar Varios acontecimientos Y a darle lectura Lo primero La declaración De José Rafael Vargas Y la actitud De José Rafael Vargas Y la integración De José Rafael Vargas En la campaña De Gonzalo Castillo Y en el apoyo A todos los candidatos Del Partido de la Liberación Dominicana En la provincia Espaillat Vargas es Uno de los líderes Políticos Congresionales De mayor nivel Fortaleza Popularidad Y visión Los que conocemos A Vargas Sabemos Quien es el doctor José Rafael Vargas Y sobre todo Lo que él representa Para la provincia Espaillat Un hombre entregado Por la provincia Espaillat Militante De la provincia Espaillat Defensor De la provincia Espaillat Y un hombre Con un gran respaldo De esa provincia Él respaldaba Al presidente Leónel Fernández Pero lógicamente Ante el paso Dado por el presidente Fernández Dijo No, 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 no Mi partido Mi partido Es el PLD Mi casa Es el PLD Y yo no puedo Irme del PLD Y entonces Como consecuencia De eso Ustedes vieron Ya la pusimos Aquí en estos días La declaración Que dio Diciendo Que respalda Que respaldaba Gonzalo Castillo Que iba a trabajar Para que Gonzalo Castillo Sea el próximo Presidente de la República Y los candidatos Del Partido De la Liberación Dominicana A los que consolidaba La unificación Ahí estaban Los líderes Él junto Con Carlos Marante Baré Con Carlos Marante Hijo Con todos los líderes Del Partido De la Liberación Dominicana En la provincia Espaillat Pero Otro Otro igual Hizo ayer Ayer se produjo Una Uno de los hechos Que más consolidan Esa visión Antes de que continúe Como empezaste Con Vicealcaldesa Ajá Me dicen que Francisco Peña ¿A quién escogió? Francisco Peña Que tú sabes Que es el dueño De la plaza De Santo Domingo Hay un Francisco Y otro Francisco Sí, pero el viejo Peña el viejo El duro El duro El duro El duro No, lo del PLD Pero el candidato del PLD Pero el candidato del PLD La alianza PLD-PRD ¿Tú sabes quién escogió? ¿A quién escogió? A Aura Heredia Aura Heredia Cinco veces presidenta De la defensa Santo Domingo Oeste ¿Cómo? Y aspirante de diputada En el pasado proceso Una verduga Ella quedó En el lugar seis Pero solo se cogían Cinco puestos Sacó casi Tres mil votos Entonces Aura Heredia Ok Es la compañera De boleta El PLD De Francisco Peña Apoyó a Francisco Peña Sí, sí, sí Lo apoyaron siempre Lo sigue apoyando La alianza La alianza Sí, claro La alianza La alianza Él ahora Él es alcalde Por esa alianza Claro, por esa alianza Él fue el candidato De esa alianza Él, después el hijo Después él otra vez Otra vez Y ahora él otra vez Otra vez Esa es la alianza Esa es la alianza La alianza Para garantizar Que gano Pobre Santo Domingo Oeste Bueno, esa es la alianza Miren una cosa Otra elección importante Que muestra la fortaleza Del Partido de la Liberación Dominicana Y la visión de sus líderes Es en el caso De Santo Domingo Norte ¿Qué pasó ayer En Santo Domingo Norte, señor? Miren, ayer El equipo del alcalde René Polanco Hizo una actividad Para respaldar Públicamente Y darle todo el respaldo Del mundo A Carlos Guzmán ¿Y cuál es la vicealcaldesa? Oye, esto Qué interesante ¿Tú sabes quién es la vicealcaldesa? ¿Cuál es? La vicealcaldesa de Carlos Guzmán Es la misma vicealcaldesa De René Polanco Ah, caramba Exactamente la misma Blanca Rodríguez Que era la vicealcaldesa De René Polanco Carlos Guzmán la asumió Y va a ser también La candidata a vicealcaldesa Lo que muestra La visión de Carlos La visión de René Polanco Y la unidad Del Partido de la Liberación Dominicana Pero tú viste a Jesús Feli Ahí también Ahí está Jesús Feli Ah, y otra cosa Otro elemento importante Jesús Feli Que estaba también respaldando Al presidente Fernández En su aspiración Al darse la situación Al PLD Dijo No, mi casa No, no Dijo 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 Está respaldando A Carlos y a Leonel Jesús Feli dijo Mi casa es el PLD Mi candidato Gonzalo Castillo Mi candidato es Carlos Guzmán Y mi síndico Hasta el 16 de agosto Es René Polanco Y ahí está junto con él Míralo ahí los tres En la foto que están viendo Ahora mismo En el canal 23 Carlos Guzmán René Polanco Y Jesús Feli Todos unificados En la misma orientación De consolidar ¿Qué? Consolidar La marca Porque la marca De los tres La estructura de los tres Lo que los representa Los tres El partido de la liberación No podría entrar en reflexión Después del 16 de agosto Carlos Guzmán Pero bueno Eso depende Después de febrero Oigan bien Lo importante Recuerden que hay tácticas Y estrategias La elección es en febrero Si tu táctica Se traga tu estrategia Tú perdiste ¿Qué es loco? Para cada uno de esos Yo digo ¿Dónde que el PLD va a sacar? Yo digo El PLD es donde va a sacar más votos ¿Ustedes saben dónde? El PLD es donde va a sacar más votos La candidatura presidencial De Gonzalo Castillo es ¿Dónde? En Santiago Que voy a hablar ahora De Abel Martínez En Santo Domingo Norte Carlos Guzmán En San Juan Jesús Félix Y en Moca José Rafael Vargas ¿Por qué? Por una cuestión de lógica elemental Acuérdate que no son juntas las elecciones Pero perdón Escúchame Y recuerda que Gonzalo Está Pasareando porque está en segundo lugar Van a ganar Sus candidaturas municipales Y congresionales cada uno Pero al mismo tiempo Porque es una cosa de lógica elemental Si ese partido te va a dar La candidatura tuya Tú tienes que trabajar Porque ese partido se queda en el poder Ni siquiera No estoy hablando nada más de Gonzalo El que fuese el candidato Pero Gonzalo es el candidato Cada uno de ellos Y es lógica elemental De supervivencia política Esa es la lógica tuya No, no Lógica elemental De supervivencia política Ellos podrán hacer otra cosa Porque eso es lo que ustedes quieren Como ustedes quieren Que allí hicieran otra cosa Perfecto Ellos podrían hacer otra cosa Ahora Lo que dice la lógica política Y conociéndolo a cada uno de ellos Porque nosotros lo conocemos A cada uno de ellos Es decir Dependiendo de cómo pase las circunstancias Podrían ellos actuar de otra manera Ahora De cara al proceso electoral de febrero Y de cara al proceso electoral de mayo Esas cuatro personas van a actuar coherentes Conectados y unificados Ayer hubo otro también Otro acontecimiento Que consolida esto que digo de Varguita Esto que digo de Feli Bautista Esto que digo de René Polanco En el día de ayer Ustedes saben que El director de Corazán Silvio Durán Dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana Tuvo serios conflictos En el proceso electoral Y que estaba amenazando a un empleado Con Abel Martínez ¿Ustedes saben lo que pasó en el día de ayer? Abel Martínez fue invitado especial A una actividad de Corazán Ahí ustedes lo ven en la imagen Ellos dos juntos Exhortando a los empleados Aunque era una actividad institucional de Corazán Pero ellos dos Como líderes políticos unificados Trabajando por Santiago Es un mensaje importante Que dan de unificación Es decir El PLD está actuando claro Con visión clara Para dar un golpe importante En las elecciones municipales de febrero Que al mismo tiempo va a reflejar El golpe importante que van a dar en mayo Otro acontecimiento Ya le dije cuatro Hay otro acontecimiento también muy importante Amarili Santana Que es la senadora de la Romana Y que ganó también la convención Y va a ser la candidata a senadora Fue visitada Y actuó y participó En una de las actividades de Gonzalo Castillo En la Romana Dando el discurso que están dando todos ellos Porque evidentemente tienen una claridad Todos En un momento estuvieron con el presidente Fernández Tienen su amistad con el presidente Fernández Podrían tener algún nivel de simpatía Pero saben muy bien que su estructura Que su futuro Su presente y su futuro inmediato Dependen del partido de la liberación dominicana Y lógicamente nadie se suicida Políticamente Como nadie se suicida Políticamente Cada uno de ellos Actúa coherente A lo que dice la lógica política Su estructura es el PLD Lo que le garantiza Su triunfo particular Es el PLD Y por vía de consecuencias Ellos necesitan que ese partido Continúe dirigiendo Los destinos de la nación Y van a ser todos Vargas Feli Bautista Amarili Santana Carlos Guzmán Y Abel Martínez Todos Van a ser más que cualquiera Para que el partido de la liberación dominicana Se quede en el poder Para que Gonzalo Castillo Sea el próximo presidente de la república Y este país Siga esta ruta De progreso y desarrollo Que le va a garantizar A cada uno de ellos En el área donde van a ganar Porque todos ellos Van a ganar Cada uno de ellos Van a ganar La nominación en que está Y lógicamente Van a tener el respaldo Del próximo presidente Y de esa estructura política Que ha transformado La nación dominicana El que piense otra cosa Está total Y absolutamente equivocado Tendrá pesadillas Y va a despertar muy mal Tanto en febrero Como en mayo Bueno Antes de irnos Eury La vicealcaldesa De Lenin de la Rosa En San Juan de la Maguera En San Juan de la Maguera Que dijo Feli Bautista Que va a ganar Gonzalo Y va a ganar Lenin de la Rosa Y que él va a trabajar Para que no ganen Lenin de la Rosa Escogió ¿A quién escogió Lenin de la Rosa? Alfonsina de la Rosa Alfonsina de la Rosa Alfonsina de la Rosa Es la exdirectora De la UAS En San Juan A oye imagínate Directora de la UAS Exdirectora de la UAS Exdirectora de la UAS Del centro regional Del centro regional Esa es la vicealcaldesa Muy buena decisión De Lenin de la Rosa La verdad es que han estado buscando Unas muy buenas vicealcaldesas Muy buenas vicealcaldesas No decorativas No decorativas No mujeres que le dan Peso específico Que saben desarrollar Que son gerentes todas Y que van a hacer Un gran trabajo Con los alcaldes Bien Pues cambio y fuera